¿Te imaginas que tu teléfono se convierta en un imán del dinero? Sí, así como lo escuchaste, un imán del dinero. En este video te voy a enseñar un poderoso truco para que tu celular se convierta en un imán de dinero y abundancia. Y lo mejor de todo es que fluya siempre, sin parar. Es un ritual, un truco muy fácil y lo mejor de todo que funciona. Antes de comenzar e indicarte todo eso, recuerda que puedes compartir, suscribirte a este canal, dejar tu like y activar la campanita. Como puede ver aquí, no sé si se puede ver aquí, aquí está escrito algo que le puse. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Pero antes quiero indicarle aquí a mi amigo, mi amigo duende. Se llama Chisis, le pusimos nosotros, ¿no? Él es símbolo de protección, símbolo de abundancia. No sé si ustedes conocen de los duendes, bueno, en un próximo video les estaremos hablando de eso. Por ahora, les presento a mi amigo Chisis, él me va a acompañar en todos los videos. Dicho eso, vamos a comenzar en lo que debes hacer. Antes de comenzar con este video, quiero pedirte que escribas en un comentario la siguiente frase para la activación de este truco. Vas a escribir, dinero, ven a mí. Eso, ve, escribe ahorita y también me estarás indicando que estás viendo los videos y estarás pendiente de lo que trata. Entonces, una vez hecho eso, para este truco que te voy a indicar, solo necesitas algunos materiales muy fáciles de conseguir. Tu celular, primeramente, con su protección. Eso sí, con su protección. Una hojita de laurel, un esfero de color rojo y una oración que debes descargar. Esta oración debes descargarla sí o sí para que puedas activar este ritual. Esta oración se llama, dinero, ven a mí. La frase que vas a escribir es algo como un llamado, pero la oración que te voy a indicar es una activación poderosa que te va a ayudar a que siempre oye. Porque esto se lo hace una sola vez y vas a ver que con esa oración activada siempre el dinero te va a subir. Así que, lo primero que vas a hacer es el siguiente paso. Vamos a coger nuestra hoja de laurel y vamos a escribir la palabra dinero. Vas a escribir en la hoja de laurel. También puedes escribir una cantidad de dinero, pero no te recomiendo porque como este laurel lo vas a tener siempre, entonces es importante que escribas mejor dinero o abundancia, cualquier palabra en general. Pero yo te recomiendo que pongas solo la palabra y si es que tú quieres puedes poner una cantidad de dinero. Yo pondría, yo por ejemplo, yo pondría mil dólares. Mil dólares pondría para que veas que sí funciona. O una cantidad menor para que te des cuenta de que va a funcionar sí o sí. Pero de ahí, dinero pusiera. Como es un amuleto que va a andar en tu celular, que va a traer siempre, va a ser como un imán, entonces debes ponerlo eso. Una vez escrito con el esfero rojo o con el marcador rojo, una vez escrito esto, vas a proceder a ponerlo en la protección. En la protección o en la funda del celular. Le colocas y después de colocado le vas a poner el celular. Y listo. Yo te recomiendo que la palabra debe verse, si es que es transparente como este, si es transparente como esta carcasa, mejor. Si no es, no importa. No importa, le pones, pero que las palabras estén viéndose hacia afuera. Atrás de la carcasa, pero viéndose hacia afuera. Con eso ya estará hecho. Ahora, para la activación, como te dije, debes descargar la oración. ¿Y cómo debes descargar la oración? De la siguiente forma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ven, aquí está mi pantalla de mi celular, se va a estar viendo para que puedan haber. No le puse acá porque va a tapar a mi amigo Chissi, si es mejor que no. Una vez que le tienen la pantalla ahí, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a irse a su navegador de Google, al navegador de Google. Escuchen bien. En su celular van a ingresar al navegador. En su celular van a ingresar al navegador. Y van a escribir tal como ven aquí. Van a escribir lo mejor web. Pero van a escribir unido, tal como ven ahí. Y después van a escribir oración, dinero, ven a mí. Lo mejor web, unido y lo demás separado. Oración, dinero, ven a mí. Una vez hecho eso escrito, le dan en buscar. Y la primera opción que encuentran ahí, la primera opción, la primera opción que encuentran aquí, le van a dar, le van a pulsar ahí. Una vez aquí, cuando estén en esta opción, lo que van a hacer es bajar. Ahora, si quieren, yo les recomiendo leer esto porque es bien importante que te va a ayudar a la activación mucho mejor. Aquí te indica cómo debes activarlo con un marco mejor. O sea, con una técnica mejor, con mayor mente avanzada y que va a traer más abundancia. Pero si no quieres leerlo, simplemente te vas aquí y le das en descargar hasta donde encuentres este botón azul. Una vez que encuentres el botón azul, le das en descargar oración y tienes que esperar. Le vas a dar, aquí te va a dar la opción de descargar directo, le das en descargar y comenzará a descargarse. Una vez descargado, simplemente le abres. Listo, ya descargó como ves. ¿Por qué te digo que descargues? Para que lo tengas siempre la oración a la mano y la puedas leer. Dicho eso, vas a leer la oración como dice aquí y vas a activar. Lo que yo te recomiendo es que te concentres al momento de decir la oración. Eso va a ayudar a la activación mucho mejor de este ritual, de este secreto. Cogiendo el celular, vas a tomar el celular y vas a decir la oración. Con eso vas a darle mayor fluidez de energía. Por eso es bueno que tomes el celular. Una vez hecho eso, simplemente ya estará. Le recomiendo que esto lo hagas cada mes para que le des mayor fuerza de energía. Así que hazlo cada mes. Con eso estará listo, ya no tendrás nada más que hacer. Como ven, así queda. Espero que les pueda ayudar, les pueda servir. Recuerden hacerlo con la mayor energía positiva. Déjalo en los comentarios qué te pareció este ritual. Cuéntanos qué te parece y cuéntanos qué necesitas saber. Estaremos dándote una respuesta, así que no te olvides de eso. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a tu canal, deja tu like y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.